El medio estadounidense Breivar, Texas, documentó, como elementos de la marina mexicana, obligaron a sicarios del crimen organizado a llevar ropa interior femenina, después de su captura. Un infante de la marina mexicano, ha encontrado un interesante pasatiempo, la marina ha comenzado a burlarse de los jefes de los carteles, vistiéndolos con ropa interior femenina. Hombres armados arrestados recientemente, fueron también obligados a besarse, para el entretenimiento de sus captores. Refiere Breivar, Texas. Breivar, Texas, habló con varios altos funcionarios de la Armada de México, para conocer más información acerca de Eric, alias, el marino loco, o señor Thor, también identificado como el martillo. Un marino, que a veces rompe las reglas, pero siempre consigue su objetivo. Una serie de imágenes filtradas exclusivamente a Breivar, revelan el trabajo de operativos de alto nivel, que han encontrado una manera original, de conseguir meterse bajo la piel, de los temibles jefes de los carteles. En esta imagen que observamos en la pantalla, el pequeño objeto en forma de mazo, que sostiene el hombre recientemente capturado, e integrante de un cartel del narcotráfico, es una referencia al marino mexicano, identificado, como señor Thor, o el martillo. Mientras que las personas consultadas para este artículo, refiere Breivar, reconocen que los métodos de, el marino loco, son poco ortodoxos, y algunos no exactamente legales, los resultados hablan por sí mismos. El equipo de el marino loco, ha estado detrás de una serie de detenciones importantes, junto con grandes decomisos en efectivo, drogas y armas largas, que deterioraron gravemente las operaciones de los carteles de las drogas, dijeron las fuentes. En México, la virilidad y masculinidad, son sinónimo de valentía. Para un hombre del cartel, que se sienten muy machos, posar de esta manera humillante, es una lección, dijo un oficial de la marina. El marino loco, fue asignado a la ciudad fronteriza de Reynosa a principios de 2015, con órdenes de arrestar, a Julián, alias, Comandante Toro. El líder regional del cartel del Golfo, estuvo muy cerca de la captura del toro, pero fue enviado a la ciudad de Tampico. Una vez allí, él se concentró en un nuevo objetivo, Silvestre, alias, el Chivearo Rodríguez. En Tampico, el Chive, ha sido el máximo líder para el cartel del Golfo, lo que llamó la atención de él y su equipo. Durante una de las principales operaciones, el marino loco, allanó la casa de Juvenal Hernández Llano, el exalcalde de Altamira, Tamaulipas. Hernández y su hijo revelaron la ubicación, de una de las propiedades que el Chive utilizaba en la región, en el asalto a esa propiedad. El marino loco, vio las cenizas del difunto padre del jefe del cartel, así como una fotografía conmemorativa de su reciente fallecimiento. Siguiendo con sus tácticas, el equipo del marino loco, desfiguró la imagen, dejando su tarjeta de contacto, insinuando que ellos tomaron las cenizas, y si querían recuperarlas, se pusieran en contacto con él, a través de la tarjeta que había dejado. Como parte del operativo, allanaron una casa perteneciente a otro líder del cartel, conocido como el Mimido, durante dicho operativo capturaron al individuo junto con integrantes del grupo criminal, el equipo reunió a los hombres armados, todos fueron obligados a vestirse con ropa interior femenina y a besarse mutuamente, para humillarlos. En esa propiedad, los infantes de Marina mexicanos encontraron un arsenal de armas largas, que habían escondido en bidones enterrados en toda la propiedad. Las labores del marino loco en Tampico terminaron, cuando el cártel del Golfo lo acusó públicamente de corrupción, por el robo de sus armas, el robo de las cenizas del padre del chive, por haber aceptado sobornos. Las narcomandas que aparecieron y en donde hacían las acusaciones, fue la excusa que algunos oficiales de la Armada de México, que están dentro de la nómina del cártel, fueron suficientes para deshacerse del marino loco. Pidieron que fuera trasladado, a pesar de deshacerse de él, el jefe del cártel, identificado como el chive, fue capturado en un hospital local en Tampico. También, las autoridades federales capturaron a su hermano, identificado como, Marco Antonio Aro Rodríguez. Breitbart, Texas concluye, las autoridades mexicanas no especificaron, que es lo que está haciendo actualmente el marino loco, pero afirmaron, que actualmente se está divirtiendo, en el estado mexicano de Michoacán, donde continúa tras la captura de criminales.